Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿qué tal compañeras? Poesía más poesía Aquí seguimos Pandemia o no pandemia Nosotras estamos Nada, ni alerta Ni... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hay una expresión, bueno, perdón Que hay varias expresiones que están utilizando Para enseñarnos... ¿Cómo es en francés? ¿Cómo has dicho? Cubrefeu, pero no me acuerdo cómo se dice en español Cuscus Eso Así empezamos bien Cubrefeu Entonces Que toca quedarnos Que toca quedarnos ahora Poesía a poesía Muy bien Bueno, hoy vamos a ver a Miguel de Unamuno Miguel de Unamuno Yugo Nació el 29 de septiembre de 1864 En Bilbao Ciudad que le vio nacer Y en la que pasó su infancia y su adolescencia Fue en Salamanca donde estableció su hogar Donde permaneció de forma casi ininterrumpida El resto de su vida Y donde murió la tarde del último día del año 1936 Después de una intensa vida social, política, académica y de poeta El padre de Unamuno El padre de Unamuno, Félix de Unamuno Se casó con su sobrina Salomé de Yugo Con la que tuvo seis hijos De los que Miguel fue el tercero Y el primer varón Su padre era comerciante Y la situación económica de la familia Unamuno Era desahogada Hasta su muerte en 1870 Cuando Miguel tenía seis años La muerte de su padre Condenaría a la familia a una vida austera De apuros económicos Su padre, antes de establecerse definitivamente en Bilbao Había emigrado a México Y había amasado una pequeña fortuna De la que disfrutaba su familia Además, el padre, a su regreso Trajo consigo una pequeña biblioteca Que fue el primer contacto del pequeño Miguel con los libros Entre los que había de historia, derecho, filosofía Ciencias sociales y ciencias generales Con nueve años Estalló la segunda guerra carlista Cuando se dispone a tomar su primera comunión Y casi sin saberlo Cobra también conciencia del hecho de la guerra civil Unamuno lo consideró Como el primer hecho significativo en su vida La explosión el 21 de febrero de 1874 Sobre uno de los tejados Cercanos a su casa De una bomba carlista En el bachillerato Unamuno estudió latín, geografía, historia, retórica, algebra, aritmética Psicología, lógica, ética, etc. En el tercer curso de bachillerato Fue cuando Miguel comenzó sus lecturas filosóficas Por obligación de su profesor Literato y pensador El viejo Bilbao de las siete calles Del que dice Unamuno en su obra De mi país Que fue mi mundo Mi verdadero mundo La placenta de mi espíritu embrionario El que fragó la roca Sobre que mi visión del universo posa Y que retrató magistralmente En su primera novela Paz en la guerra En 1897 Unamuno terminó el bachillerato Y partió hacia Madrid En 1880 Para comenzar sus estudios universitarios La carrera de filosofía y letras Madrid fue otra de las ciudades Que dejaron huella en Don Miguel Completó su carrera en Madrid Y este fue el único periodo de su vida En el que Unamuno permaneció Durante largo tiempo en la capital Unamuno nunca accedió a sentarse en Madrid A pesar de que incluso su amigo José Ortega y Gasset Siempre quiso que Unamuno estuviera en Madrid Y optara a una cátedra en la corte En sus años universitarios Unamuno aprendió alemán Leyendo a Hegel y a Goethe En el Ateneo de Madrid En este año de 1880 Publicó su primer artículo periodístico Titulado La unión hace la fuerza Que apareció en el noticiero Bilbaino La experiencia de Unamuno en la capital También fue decisiva en su vida Por otro importante motivo Pues fue ahí donde Unamuno Dejó de acudir a misa ¿Cuántos años tenía ahí? En el 80 En 1880 Sí, había dicho que iba a mirar Pero sabes que no miré Tenía 16 años No, no un poco Sí, 16 años ¿No? Nació en el 64 Sí 16 años Lectura de poemas Norma, creo que empiezas tú Credo poético ¿Sí? Ajá Piensa el pensamiento Siente el pensamiento No, empieza otra vez Piensa el sentimiento Siente el pensamiento Que tus cantos tengan nidos en la tierra Y que cuando en vuelo a los cielos suban Tras las nubes no se pierdan Peso necesitan En las alas peso La columna de humo se disipa entera Algo que no es música es la poesía Lo pesado solo queda Lo pensado es, no lo dude, lo sentido Sentimiento puro ¿Quién en ello crea de la fuente De en sentir nunca Llegado a la vida y honda vena No te cuides en exceso del ropaje De escultor y no desastre Es tu tarea No te olvides de que nunca Más hermosa que desnuda Está la idea No el que un alma encarna En carne Ten presente No el que forma da a la idea Es el poeta Sino que es Sino que es el que El que alma encuentra Tras la carne Tras la forma Encuentra idea De las fórmulas La brosa es lo que hace Que nos vele la verdad Torpe la ciencia Las desnudas con tus manos Y tus ojos gozarán de su belleza Busca líneas de desnudo Que aunque trates de envolvernos En lo vago de la niebla Aún la niebla tiene líneas Y se esculpe Ten pues Ojos No los pierdas Que tus cantos Sean cantos esculpidos Ancla en tierra Mientras tanto que se elevan El lenguaje es ante todo Pensamiento Y es pensada su belleza Sujetemos en verdad Desde el espíritu Las entrañas De las formas pasajeras Que la idea reine En todo soberana Esculpamos pues La niebla Hasta ahí Leer, leer, leer Vivir la vida Leer, leer, leer Vivir la vida Que otros soñaron Leer, leer, leer El alma olvida Las cosas que pasaron Se quedan las cosas que quedan Las ficciones Las flores de la pluma Las olas Las humanas creaciones El pozo de la espuma Leer, leer, leer Seré lectura mañana Yo también Seré mi creador Mi criatura Seré lo que pasó Seré yo lectura ¿No? Dice Seré lo que pasó Seré Bueno Me destierro a la memoria Micro, micro, micro Perdón Me destierro a la memoria Me destierro a la memoria Voy a vivir del recuerdo Buscadme Si me os pierdo En el yermo de la historia Que es enfermedad la vida Y muero viviendo enfermo Me voy Pues Me voy al yermo Donde la muerte me olvida Y os llevo conmigo Hermanos Para poblar mi desierto Cuando me creáis Más muerto Retemblaré en vuestras manos Aquí os dejo Mi alma libro Hombre mundo Verdadero Cuando vibres Todo entero Soy yo Lector Que en ti Vibro Muy bien Muy bien Seguimos un poco Laura No, no, no Hacemos una pausa Es que Vamos a ver Entonces está Estábamos en Madrid ¿No? Todavía está en En Madrid Con 16 años Sí, eso Advierte la importancia De la cultura anglosajona Centro-europea Y nórdica Y sigue de cerca La literatura En lengua inglesa E italiana Cuando en España Las mejores cabezas Son apenas Tributarias Y esclavas De la cultura francesa Mal digerida Y no es que Desconozca esta cultura Simplemente La sitúa en su lugar Entre otras Igualmente importantes Y trata con ella De poder A poder Su dominio Del griego Y del latín clásicos Como del árabe Hebreo Y sánscrito Evidente En sus trabajos De lingüística Se une Al perfecto manejo Del francés Inglés Alemán Italiano Danés Portugués Gallego Catalán Y aún Del griego Moderno Y el milenario Vascuense Que con su Insuperable dominio Del castellano Del castellano Más vivo Le abren Todas las puertas De la cultura Universal Unamuno Es considerado Uno de los hombres Más cultos De su época Pero después Hay un escrito Donde él dice Que no Y entonces En 1883 Hizo su examen De licenciatura Acabó la carrera Y en 1884 Con 20 años Se doctoró Con una tesis Titulada Crítica del problema Sobre origen Y prehistoria De la raza vasca Cuando leyó su tesis Regresó a Bilbao El mismo año La principal Ocupación De Unamuno A su regreso A Bilbao Fue la preparación De oposiciones En esta época En su ciudad natal Comenzó también La militancia Socialista De don Miguel En 1889 Unamuno Hizo su primer viaje Al extranjero Y visitó Dos países Italia Y Francia Decidida su entrega A la docencia En el curso De estos años Hizo hasta Cinco oposiciones A cátedras De enseñanza De enseñanza Media Primero A una de psicología Lógica Y ética Y luego A otra de metafísica Esta De enseñanza Superior Pero Dada mi criterio De entonces En la materia Dice él Y dada sobre todo La independencia Del juicio Que ya por aquella época Era mi dote espiritual Fracasé Y no pude Sino Fracasar En ambas Oposiciones Quiero decir Que me quedé Sin ninguna De ambas cátedras Y entonces Decidí Aprovechando Mis aficiones A lenguas Opositar A latín Y griego Y después Y después de dos Infructuosas Oposiciones Sonamuno Había contraído Matrimonio El 31 de enero Del mismo año Con Concha Lizarraga Con la que Mantenía un noviazgo Desde los 12 años Concha Fue su primer amor Y permaneció A su lado Hasta que ella Murió El 15 de mayo De 1934 En Salamanca Doña Concha Tuvo un papel Muy importante En la vida De don Miguel Él murió Dos años Después de ella Entre sus apuros Económicos Entre los desvelos Y preocupaciones Religiosas Mucho más importantes En su trabajo De escritor Siempre la figura De aquella Fiel compañera Acude cada vez Que el desánimo Se apodera De un amuno Miguel de un amuno Tuvo nueve Hijos Con Doña Concha Fernando Pablo Raimundín Salomé Feliza José María Rafael Y Ramón Un amuno Encontró en su hogar La paz Y la alegría Que en ocasiones Le faltaban A causa De sus preocupaciones Religiosas Académicas Políticas Y sociales Junto a sus hijos Y a su mujer Encuentra algo De sosiego Fuera En la lucha La polémica Encarnizada En la universidad Y en otros ámbitos De la vida Local Y nacional Su hijo Raimundo Que nació El 7 de enero De 1896 Y su temprana muerte En 1902 Influyeron De manera profunda En Don Miguel Que vivió Que vivió muy de cerca Su enfermedad Sufría De una meningitis Que le produjo Una Irocefalia Que resultó fatal Don Miguel Sufrió Cada momento De los 6 años Que vivió su hijo Junto a él Y no Y no Le abandonó Nunca Incluso Tenía su cuna Instalada En su despacho Mientras Trabajaba Unamuno Ya estaba Instalado En Salamanca Con su familia Desde el 91 Y ejercía Su labor docente De forma Continua Y intachable Debido a la propia Actitud de Don Miguel Como profesor Era puntual En sus clases Y buen cumplidor De los deberes Académicos Recuerdos Elogiosos De su magisterio Han suscrito Varios De sus discípulos Al mismo tiempo Estaba escribiendo Su primera Gran obra Dentro De la prolífica Producción De Don Miguel Que abarca Numerosos géneros Como la novela La poesía El teatro O el ensayo En 1897 Se publicó Paz en la guerra Novela centrada En la segunda guerra Carlista Y en el sitio De Bilbao En 1874 En el mismo año De la publicación De Paz en la guerra Se produjo Una experiencia En la vida De Unamuno Que le llevó A sufrir Su gran crisis Religiosa De 1897 Unamuno Había caído En un cierto Agnosticismo En su etapa De universitario En Madrid Y esta crisis Le interpretó Como una especie De conversión Un principio Para recuperar La fe Que había perdido Hacia ya años Fruto De esta crisis Religiosa Unamuno Escribió Y leyó En 1899 En el Ateneo De Madrid Un ensayo Titulado Nicodemo El Fariseo Que fue el primero De una obra Que empezó A escribir Y que en un principio Tituló Meditaciones Evangélicas Pero que nunca Llegó a terminar No obstante El contenido De todas ellas Años más tarde Está refundido En Del sentimiento Trágico De la vida En este texto Nicodemo El Fariseo Aparecen ya Esbozadas Algunas De las ideas Capitales De la filosofía De Unamuno Como la idea Del poder Creador De la fe Cuando la razón Me dice Que no hay Finalidad Transcendente La fe Me contesta Que debe haberla Y como debe haberla La habrá Porque no consiste Tanto la fe Señores En creer Lo que no vimos Cuanto en crear Lo que no vemos Solo la fe Crea Nicodemo El Fariseo Es el ensayo Que mejor refleja El cambio Que se dio En la religiosidad De don Miguel A partir de la crisis De 1897 Estado Que representa Mejor que ningún Otro escrito Y que subsiste Hasta el momento En que Unamuno Descubre que Dios Es ateo Es decir Hasta cuando Comprende que no Puede volver A la fe De la infancia Que añora Durante Esos primeros años En Salamanca Don Miguel Acudía a sus clases Atendía a sus obligaciones Familiares Y docentes Al mismo tiempo Que seguía publicando Escritos Que agitaban De algún modo La vida local De Salamanca Y la vida nacional Pero Unamuno Siempre se negó A ser un dirigente Político En una superficial Aproximación A la vida cotidiana De Unamuno No pudiera parecer Que esta vida tranquila Que llevaba en Salamanca Era el fiel reflejo De la propia actitud De Don Miguel Pero él Lejos de desentenderse De los problemas Que afectaban a España Seguía muy de cerca La vida nacional Y la vida De la ciudad de Salamanca Y de su universidad De hecho El 30 de octubre De 1900 Unamuno Fue nombrado Rector De su universidad De la universidad De su universidad De hecho Me he perdido Hay algo que no va O como es Don Miguel Pero él Siempre De hecho El 30 de octubre De 1900 Unamuno Fue nombrado Rector De la universidad De Salamanca Después De no pocas Polémicas Entre los miembros Del claustro Con el apoyo Del alumnado Pero sin el respaldo De la mayoría De aquel Que se había inclinado Hacia el lado Del rector saliente Don Mamés Esperabel Ozano Y que no veía Con buenos ojos El nombramiento De Unamuno Don Miguel Aún Le dio más razones Para su antipatía Al hacerse cargo De la reorganización De la universidad Y crear Una cátedra De filología Comparada De latín Y castellano Que el mismo Rector Desempeñó Emilio Salcedo Narra De este modo El nombramiento Del nuevo rector En su exhaustiva Biografía De don Miguel El acto Es breve De sí Les dice Que espera Poder hacer algo Que lo creía posible Y que la única manera De saberlo Era comprobándolo Al frente De la universidad Terminó pidiendo Leal colaboración Al salir Al salir del aula Los estudiantes Aclaman A Unamuno Le aplauden Y piden a gritos Que vaya Al Paraninfo Y allá van El rector Ya es Unamuno Y dirige A los estudiantes Unas breves palabras Y termina Contemplando El rostro De algunos De sus compañeros De claustro Presintiendo La dura lucha Que se le avecina Huid De albergar En vuestra alma La envidia Y la soberbia Unamuno Ocupó La rectoría Hasta 1914 Año En el que Fue destituido Por primera vez Como máxima Autoridad De la universidad De Salamanca Durante estos 14 años Como rector Unamuno Publicó Algunas De sus obras Capitales El mismo año De su nombramiento Don Miguel Escribió Tres ensayos Que plantea El problema De la personalidad Íntima Ya sea personal O colectiva Dos años más tarde Apareció Amor y pedagogía Novela A la que Unamuno Había titulado Originariamente Todo nombre Y paisajes Lectura de poemas Entonces Ahora Vamos a ver En cancionero 242 Sí Entonces ahí Vamos a ver Un poco Cómo es Ese Hombre Que es Un poco más Perdón Muy bien Cancionero 242 Preso Estuvo Colón Preso Cervantes Y no por Los gigantes Y Fray Luis De León Y la Inquisición Preso Quevedo Nunca se ha De decir Lo que se siente Quiero Y no puedo Y no puedo España Prisión Su entraña Se resiente Y engendra La desidia La desidia La envidia Ay terrible Ay terrible Llameza Española Grandez Que allana La cabeza Que se encumbre La que no se haga La común Costumbre Ay triste Pesadumbre Corazón Castizo Con un amor De tierra Quitadizo La sombra De Caín Dijo Mazo Del labrador Que quería Por fuerza Ser amado Conquistador Ay Santísima Gana Derretida En galvana Que es Desgana Pues por Tristes Pasiones No Es que no sale De los corazones Mas al cabo Ha llegado El estrambote Cofradía estrambótica La que lleva Por mote La unión Patriótica Que es un partido Político Seguramente La unión Patriótica No Yo lo vi Como una idea Solo Así Claro Como No Cancionero 99 Fue un partido Político Español Que tontos Se han vuelto Todos Tan cerca No Vamos a indicar Aquí Aquí Ahora se escucha Ahí Cancionero 99 Que tontos Se han vuelto Todos No hacen Sino repetir Las más viejas Tonterías Tal es Nuestro Porvenir Prosa 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 Y en Prosa Lo he de decir Por no Callarme Callarme Me es lo mismo Que morir Prosa Pura Que en pureza Da poesía Sutil Sin rodeos Ni metáforas Yendo Derecha Su fin Prosa Que se rinda Al canto El canto Le hará Sufrir El yugo Del ritmo Noble Sin el cual Es prosa Vil Multiplicación Y suma Cantando Las aprendí Más No se aprende Cantando Ni a restar Ni a dividir 10 de abril De 1928 ¿Cuántos años Tenía Nació en El 28 Ya era mayorcito No seguí El ritmo De Sí Pero nació ¿En qué año Dijiste? 1864 ¿64? Tenía En 36 Entonces Esas Era para Enseñar Un poco Que el tipo Decía Todo lo que pensaba Y lo escribía Además Cantando No se aprende A restar Ni a dividir Cantando Se aprende A sumar Y a multiplicar ¿No? Qué bueno Olga Olga Un poema Olga Pasiónero 68 No a la acción No a la acción Antes el acto No la pasión Sino lo padecido Religión Y políticas Son hechos Doctrinas Dios me libre Sucumbimos A los tiranos Que por burla Torpe De verdugos En jueces Convertidos Hacen Sistema De la tiranía Y la bautizan Nombre De fajismo No el acto Puro Pura Nadería De filósofos Que hacen Los esbirros Y que pintan Con éter En éter Éter Como Jean Paul El pobre Dijo Nada de puro La pureza Es mengua Sin sales De la tierra Y sus residuos Es imposible Es impotable El agua Destilada E irrespirable Puro El cielo Mismo Dejaré A estos serviles Mentecáticos Que prediquen La acción El tío vivo Y que aquí Quijotear Que don Quijote No fue un puro Doctor En quijotismo 928 ¿No? Sí Sí Es la Cancionero Tiene Tiene un libro El cancionero Tiene como No sé Es que no sé 1.300 1.300 Poemas De estos Digo que Hay unos más cortitos ¿O no? Sí Elena Te toca Voy Cancionero 97 ¿Qué me dices De mi España Palomita Mensajera Que ha cruzado Por tus campos Por sus campos Camino De la frontera Que la vi a vista De pájaro Pues no vuelo A ras de tierra Todo estaba Tan tranquilo Como en un día De fiesta ¿Qué me dices Palomita? ¿Qué me dices Mensajera? ¿Quieres decir Tan tranquilo Como en una hora De siesta? Huyo De los cazadores Ansiosos De una merienda No quiero Que de mi pecho Hagan carne De escopeta Y por eso Es que no has visto Si la fiesta Es más que siesta No sabes Mi palomita Ni de la misa La media No saber Es lo que vale Que el que sabes En ajena Tradición Es de palomas La santísima Inocencia ¿Y por qué Traes en el pico Palomita Mensajera Esa ramita De oliva? ¿La mercaste En una feria? Lo que merqué Fue aceituna Que se me ha caído A tierra Y ahora no más Que un recuerdo Ese ramito Que queda Recuerdo Señuelo Dime ¿Te has hecho Refitolera? Estaba yo equivocado Sabes Más de la cuenta Mi sencillez Ha aprendido De la serpiente Prudencia Y ha enseñado A la serpiente Sencillez Como defensa Pues vuélvete Palomita Vuelve al palomar Y espera Que por sencilla Y prudente Acabes En la cazuela Ay, qué buen final Cuidadito Con los inocentes Los inocentes Cruz, te toca Cancionero 307 Sí ¿Qué es la verdad? Los micros Sí ¿Qué es la verdad? Y volvióse La verdad Un espantajo Que de a Vargas El escéptico Que es escriba Averiguarlo No encuentro No encuentro en él Culpa alguna Luego se lavó Las manos Chinchorrerías Rabínicas Pobre pueblo Soberano Orden Orden Salus Populi Suprema Les Esto Palo Al palo Con él Y déjenme De una vez En paz Marranos La autoridad Ante todo Mi profesión Es el mando La justicia Es pura letra Mera invención De letrados Escrito Queda lo escrito Dijo A Loblas El dogmático Era romano De raza Todo Un patriota Pilatos 1928 Sí 31 de julio De 1928 Volvemos A la historieta Sí Qué variadas Estilos ¿No? En todos los poemas Entonces Vamos a ver Sí Pero bueno Vamos a ver Cómo lo hago Aquí Paisaje Todo un hombre Y paisaje La gran variedad De temas De Unamuno Y su uso De diferentes géneros Iban haciéndose Patentes En la producción De Don Miguel Pues el cambio De tono De sus obras Es sorprendente Cómo pasa Del tono De subjetividad Crítica Desnudez Y arbitrariedad De amor Y pedagogía A la descripción De los diferentes Países Que lleva a cabo En paisajes Estos lugares Y paisajes Que visitó Se quedaban Grabados En la retina De Don Miguel En la memoria Del artista Que era Unamuno En la mirada Del hombre Que usaba Las palabras Para describir El mundo Pero que también Sabía pintarlo Con los trozos De su lapicero De dibujar Que tantas veces Había utilizado En sus años De juventud El paisaje Como asunto Literario Es género Es género En el que Unamuno Ha dejado Marca Personalísima Unamuno Es capaz De escribir Una novela Amor y pedagogía En la que trata De caracterizar La filosofía Y un año Más tarde De publicar Y un año Más tarde Publicar De mi país Recompilación De artículos Periodísticos Que Don Miguel Publicó En el diario Bilbaíno El nervión Sobre motivos Costumbristas Aderezados Con reflexiones Sociológicas Y literarias En 1905 Unamuno Publicó Una de sus obras Filosóficamente Más relevantes Vida De Don Quijote Y Sancho En la que En la que Se pueden encontrar Algunas de sus Tesis filosóficas Más importantes Mediante Comentarios A pasajes De la novela De Cervantes De nuestra Biblia Nacional Como le gustaba Llamarla Unamuno Este ensayo Sobre la obra De Cervantes Supuso Un nuevo motivo Para alimentar Aún más A través de la escritura El afán De inmortalidad De Don Miguel Este hambre De inmortalidad Expresión Que el propio Unamuno Usa Para acentuar El carácter Instintivo Que cree Que posee En el ser humano El deseo De inmortalidad Explica La atracción De figuras Novelescas Como las De Don Quijote Y Sancho Llamados A no morir Portadores De alguna manera Del espíritu Creador La producción literaria De Unamuno En estos 14 Primeros años De rectorado Fue muy Prolífica Después de vida De Don Quijote Y Sancho Unamuno Cambió de género Y publicó En el 1907 Una obra Que tituló Poesías Al año siguiente Escribió La obra En la que Mejor recogió Sus recuerdos Pasados Y que llevó Por título Recuerdos De niñez Y Mosserad En 1909 Unamuno Volvió a cambiar De género Y publicó Dos obras Teatrales La Esfinge Y La Difunta Norma ¿Tienes el texto Ahí delante de ti? Si Entonces Mira Puse Norma Para que lo leas Para un escrito Que saqué De un libro Que se llama Soliloquios Y conversaciones Donde Él conversa Con una persona Imaginaria Y que hace referencia O que yo De ahí Pude pensar Que tenía que ver De esa De esa Profusión De trabajo Y de escritura De la profusión De soliloquios Y conversaciones Ahora estoy Recogiendo Más datos De esta Tragicomedia De esta Farsa Fúnebre Pensé Primero Hacer De ello Un zainete Pero considerando Lo mejor He decidido Meterlo De cualquier Manera Como Cervantes Metió en su Quijote Aquellas novelas Que en él Figuran En una novela Que estoy escribiendo Para desquitarme De los quebraderos De cabeza Que me da El embarazo De mi mujer Pero te has metido A escribir Una novela Y que quieres Que hiciese Y cuál es su Argumento Si se puede Saber Mi novela No tiene Argumento O mejor Dicho Será el Que vaya Saliendo El argumento Se hace Él solo ¿Y cómo Es eso? Pues mire Un día De estos Que no sabía Bien qué hacer Pero sentía Ansia De hacer Algo Una comezón Muy íntima Un escarabajeo De la fantasía Me dije Voy a escribir Una novela Pero voy a escribirla Como se vive Sin saber Lo que vendrá Me senté Cogí unas cuartillas Y empecé Lo primero Que se me ocurrió Sin saber Lo que seguiría Sin plan alguno Mis personajes Se irán haciendo Según obren Y hablen Sobre todo Según hablen En su carácter Se irá formando Poco a poco Su carácter Se irá formando Poco a poco Y a las veces Su carácter Será el de no tenerlo Sí Como el mío No sé Ella Ella Y ello Irá saliendo Yo me dejo llevar Convéncete pues De que meditas más Y mejor Escribiendo estas cosas Como lo que ahora Te estás dirigiendo Aquí A ti mismo Que no encerrándote De tu cuarto A eso que llaman Meditar Y no es sino Divagar La necesidad De dar a tu pensamiento Expresión Transmisible Es lo que Le ata A proceso Vivo y eficaz Con la pluma En la mano Es como mejor Se te ocurren las cosas Y es porque entonces No piensas Para ti mismo Sino que piensas Para los demás Pensar Para sí mismo No es En rigor Pensar Es perderse En vagas Ensoñaciones Como el que se pasea Por los bordes Del sopor Contemplando Las espirales Del humo Del cigarro Pensar Es pensar Para los demás Pensar Es una función social Muy bien Bueno Bueno Segunda parte Después Diálogo Era otra parte Del libro Soliloquio Y conversaciones Sí Que hay muchas Muchas cosas Además es un señor Que tiene siempre Humor Que siempre hace Presenta las cosas Con un fondo Un poco De burla Bueno Así yo lo leo Como Y la verdad Que está todo el tiempo Escribiendo Sí Claro Unamuno Y otras cositas ¿Cómo? Y otras Escribiendo Y otras cositas Porque tuvo Un montón de hijos Sí 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 Que tuvo Una vida Sí Grande Unamuno Ya era un escritor Reconocido Capaz de abarcar Numerosos temas En diversos géneros Había publicado Ensayo Poesía Teatro Y novela Su producción De textos No cesó Hasta el mismo Año de su muerte En 1910 Vio a la luz La colección De ensayos Que Unamuno Tituló Mi religión Y otros ensayos breves Que se caracteriza Por la notable Diversidad De temas Que Unamuno Trata La religión La verdad La política La cultura La pornografía La lujuria La opinión pública Además de escribir Sobre otros literatos Y pensadores Cuyas obras Conoce como Ibsen Kierkegaard Al que comenzó A leer En 1901 Y que le sirvió De compañero De su nueva trayectoria Kierkegaard Unamuno Continuaba Con su infatigable Labor escritora Y en 1911 Publicó Tres obras Rosario De sonetos líricos Por tierras de Portugal Y España Y soliloquios Y conversaciones Y en 1912 Otra colección De ensayos Con un título Que podría corresponder Muy bien Con el temperamento Del propio Unamuno Contra esto Y aquello Las cargas familiares Y los compromisos Que de ellas Se derivaban Obligaban Unamuno A trabajar Sin descanso Escribía Numerosos artículos Para diferentes diarios Prounciaba Conferencias En diversos lugares Además de Escribir Sus obras Y cumplir Punctualmente Con su responsabilidad Docente Y académica Como máxima Autoridad De la universidad En el año 1913 Fue un año notable Dentro de la producción Escrita de Don Miguel Pues publicó Nada menos Que cuatro obras Bueno Vamos a ¿No? Que del sentimiento Trágico de la vida En los hombres Y en los pueblos El espejo De la muerte La venda Y la princesa Doña Alhambra Eso Voy a saltarme Un poquitín Porque me parece Que tendría que haber Bueno La obra Del sentimiento Trágico de la vida Está compuesta Por nueve ensayos Y un epílogo Dedicado A Don Quijote En la trágico Media Europea Contemporánea En ella Unamuno Recogió Sus principales Preocupaciones Filosóficas Agrupadas En torno Al recurrente Tema Unamuniano De la inmortalidad Humana En esta obra Es donde Claramente Se puede encontrar La síntesis De las inquietudes Y cuestiones Filosóficas Bueno Es que repite Lo mismo Perdón En palabras De Julián María El tema De Unamuno Es pues El hombre En su integridad Que va De su nacimiento A su muerte Con su carne Su vida Su personalidad Y sobre todo Su afán De no morirse Entonces Salto Salto un poquitín En el verano De 1914 Unamuno Llevó a su familia A pasar las vacaciones A Portugal Pero Él Debía regresar Antes A Salamanca Por los compromisos Que le reclamaban Ahí El 30 de agosto Don Miguel Ya estaba En la ciudad Castellana Y se enteró De manera indirecta De su propia Destitución En la Plaza Mayor Cuelgan los periódicos Locales Unas carteleras En que dan avances De las noticias Más salientes Que van a publicar Los titulares De la guerra europea Llenan las planas De todos los diarios Y la gente Tiene avidez De noticias Entre los telegramas De la guerra La agencia De información Lanza una bomba Auténtica Bergamín Ha destruido Al rector Y Unamuno Se entera Bajo los soportales De la Plaza Mayor De Salamanca En la carterera De un periódico El año De la publicación De su famosa obra Niebla En 1914 Es también El año En el que comenzó Una de las etapas Más duras De Unamuno La de los últimos 22 años De su vida Que estuvo marcada Por su primera destitución Como rector Y por la infatigable Campaña política Que emprendió Unamuno A partir de entonces Este activismo Político Le llevó a sufrir Un destierro Que le alejó De su país Y de su familia Además de una condena De 16 años De presidio En 1920 Por injurias Contra Alfonso XIII Escritas en un artículo El motivo Que precipitó Su destitución Como rector Fue el problema Que tuvo Unamuno Con las autoridades Políticas Por la convalidación Del título De bachiller A un colombiano Por el que El ministro Bergamín Le proclamó Le reclamó Unamuno Contestó A Bergamín Que no profesaba Una gran admiración Por Unamuno Justificando Justificando la decisión Que había tomado Con arreglo A la ley vigente Pero parece Que el tema No quedó zanjado En este cruce De notas Entre el rector De Salamanca Y el ministro De este modo Unamuno Perdió la rectoría Por motivos Que él mismo En un escrito Público Afirmó Que aún desconocía En el momento De su destitución Según sus propias Explicaciones Él había actuado Correctamente E hizo pública Su disconformidad Con la decisión Que había tomado El gobierno Y que consideraba Absolutamente injusta Probablemente Motivos políticos Llevaron al ministro A tomar esta decisión Y el talante Polémico Y díscolo De don Miguel No ayudaba mucho A mantener La armonía Entre las autoridades Del gobierno Y la propia Autoridad De Unamuno En la universidad Y dice Ferrater Sobre esa destitución Dice Esta destitución Tuvo lugar En 1914 Y el motivo De ella Fue precisamente La denuncia De la incompatibilidad Entre la dedicación Pedagógica Y la política Denuncia curiosa En un país Donde más Que en una gran mayoría De otros Las fallas De la política Son tan graves Que es obra De caridad Repararlas Por todos los medios Que se puede Entre ellos Por la pedagogía Sobre todo Cuando por pedagogía Se entiende El trabajo A favor De la regeneración Material y moral Del país El esfuerzo El esfuerzo Denodado Para que el país Se avive Labore Crea Cesa Entonces ahí A todo como esa Bueno Enseguida leemos A partir de la destitución Unamuno Se involucró De forma Más activa En cuestiones Políticas En mayo De 1927 Don Miguel Participó Como orador En el gran Mitín De la izquierda Celebrado En la plaza De toros De Madrid Y en septiembre De sí mismo año Fue elegido Concejal En el ayuntamiento De Salamanca Pero aquí Debe haber Un problema De fecha Porque en 1920 Dice Unamuno Dio el salto A la política Nacional Y presentó Su candidatura A las elecciones De diputados Además de presentarse En el 22 Como candidato Republicano A las cortes Pero antes De esta candidatura Unamuno Estaba haciendo Frente Haciendo frente A sus problemas Con la justicia Causados Todos Por el mismo Motivo Proferir Injurias Contra el rey Alfonso XIII En una carta Pedro Jiménez Y Lundain Lo explica El propio Unamuno Estoy sometido Desde hace año Y medio A tres procesos Los tres En Valencia Y los tres Por supuestas injurias Por escrito A su majestad El rey Y estoy en libertad Provisional Con obligación De presentarme En el juzgado Los días Uno Y quince De cada mes Con retención De la séptima Parte del sueldo Alcanzó el indulto Más Para obtenerlo He de someterme A juicio Y no quiero No paso Por esa farsa De que no retire El fiscal La acusación O más bien Que retire En dos Y acaso Me condenen En el tercero Y me indulten Los problemas Los problemas Con el gobierno Y la justicia Se agravaron Más aún A partir del golpe De estado De Primo de Rivera Que se produjo El 13 de septiembre De 1923 Que acabó Por exasperar El talante Luchador De Unamuno Y que terminó Con su condena A destierro Lectura de poemas Este buitre Voraz De ceño Torvo Que me devora Las entrañas Fiero Y es mi único Constante Compañero Labra mis penas Con su pico Corvo El día En que le toque El postrer Sorbo Apurar De mi negra Sangre Quiero Que me dejéis Con él Solo Y ceñer Un momento Sin nadie Como estorbo Pues quiero Triunfo Haciendo Mi agonía Mientras él Mi último Como despojo Traga Sorprender En sus ojos La sombría Mirada Al ver La suerte Que le amarga Sin esta presa En que satisfacía En que satisfacía El hambre atroz Que nunca se le apaga Es un soneto Sí Sí 4 4 3 3 Sí Qué lindo es Laura Castilla Castilla Tú me levantas Tierra de Castilla En la rugosa palma De tu mano Al cielo Que te enciende Te refresca Al cielo Tu amor Tierra Tierra Nervuda Enjuta Despejada Madre de corazones Y de brazos Toma el presente En ti Vivos colores Del noble Antaño Con la pladera cóncava del cielo lindan el torno tus nudos campos. Tienen en ti cuna el sol y en ti sepulcro y en ti santuario. Es todo cima tu tensión redonda y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira aquí en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos y si te son dignos bajarán al mundo desde lo alto. Se escucha bajita la voz de Laura. Sí, ahora a Laura se le hemos callado. Sigue, Olga. Dolor común. Cállate, corazón. Son tus pesares de los que no deben decirse. Deja, se pudran en tu seno. Si te aqueja un dolor de ti solo, no asíbares a los demás la paz de sus hogares con importuno grito. Esa tu queja, siendo egoísta como es, refleja tu vanidad no más. Nunca separes tu dolor del común dolor humano. Busca el íntimo aquel en que radica la hermandad que te liga con tu hermano. El que agranda la mente y no la chica. Solitario y carnal es siempre vano. Solo el dolor común nos santifica. También un soneto. En horas, en horas de insomnio. Me voy de aquí. No quiero más oírme. De mi voz, toda voz, suéname a eco. Ya falta así de confesor. Si peco, se me escapa el poder arrepentirme. No hallo fuera de mí en que me afirme nada de humano y me resulto hueco. Si esta cárcel por otra al fin no trueco, en mi vacío acabaré de hundirme. Oh, triste soledad, la del engaño de creerse en humana compañía, moviéndose entre espejos, ermitaño. He ido muriendo hasta llegar al día en que espejo de espejos soy, me extraño a mí mismo y descubro no vivía. Hacemos una pausa, sí. Hacemos una pausa. ¿Dónde estábamos? Entretanto, don Miguel seguía escribiendo y publicando. Desde 1917 hasta 1924, Unamuno publicó una docena de obras relevantes. Bueno, paso de la lista. Escribió tres obras teatrales que tituló con diferentes nombres de mujer, Fedra, Soledad y Raquel, en 1921. Esta es la mejor prueba del espíritu infatigable de don Miguel, que no abandonó su profesión y su vocación como escritor, a pesar de todos los problemas políticos en los que estaba involucrado. Unamuno seguía trabajando sin descanso por su familia y por su empeño en arreglar los problemas políticos y sociales de su país que le afectaban, tanto como los problemas filosóficos y religiosos que le atormentaban. Unamuno llegó a obsesionarse con el Estado de España. Llegó a preocuparse de manera tal que no veía solución a los problemas que afectaban al país. Unamuno llega a escribir, lo de aquí cada vez peor, vivimos bajo un compacto y enorme nubarrón negro, preñado de pedrisco que nos cubre todo el cielo, nos quita el sol, nos amaga con apedrearnos cualquier día. Unamuno también participó de manera activa en la vida académica de la Universidad de Salamanca, pues a pesar de su destitución como rector de 1914, el 19 de noviembre de 1921 es nombrado decano de la Facultad de Letras y vicerector y a su vez ejercía como rector en funciones. Dos años después, Unamuno presentó su demisión para ambos cargos, pero fue confirmado en los puestos por la mayoría del claustro. Don Miguel seguía siendo una autoridad académica y moral en la propia universidad, pero este activismo político de Unamuno y su perpetua crítica a las autoridades políticas, que ya se habían personalizado en la figura de Primo de Rivera después del golpe de Estado, precipitaron los acontecimientos y el 20 de febrero de 1924 fue el día en el que la vida del entonces vicerector dio un giro completo. Ese día el gobernador de Salamanca recibió del gobierno la orden de cesar a Unamuno de sus puestos en la universidad y la pena que le condenaba al destierro. Esta noticia no pasó inadvertida de ningún modo y las protestas contra el destierro de Unamuno se extendieron por todo el país y por el extranjero, por todo el continente europeo y por Hispanoamérica. A pesar de ello, Unamuno tuvo que abandonar la península y el 10 de marzo de 1924 llegó a Fuerteventura, lugar elegido para el confinamiento de Don Miguel. Durante su estancia en la isla, Unamuno recibía noticias de la península e incluso le visitaron algunas personas y que le propusieron irse a París. El talento luchador de Unamuno contra la política nacional no cesó ni siquiera en su destierro. Desde Fuerteventura siguió hablando y escribiendo contra el dictador y contra el monarca y cuando el director de Le Quotidien, donde Don Miguel colaboraba, un periódico francés, le preparó la huida de la isla, partió de ésta hacia Francia, para proseguir allí sin momento de tregua y en destierro voluntario su oposición indomado. Entonces estuvo en Francia, donde seguía escribiendo, seguía escribiendo, pero se exilió a Francia por propia voluntad, es decir, que ya había caído la condena del exilio y podía volver, pero él decidió irse a Francia. Ah, y escribió en 1926, 25 en Francia, escribió una novela que se llama ¿Cómo se hace una novela? ¿En francés se escribió o en español? No, en español. Entonces dice que él no se sentía bien en París y que quería volver a España. Entonces hay todo un recorrido, ¿no? En 1928 comenzó a colaborar con Eduardo Ortega y Gasset, hermano de José Ortega y Gasset, en la publicación de Hojas Libres, pequeña revista contra el régimen de Primo de Rivera, que se difundía en España clandestinamente. Unamuno ya no pudo soportar más la lejanía de su familia y de su país y el 9 de marzo de 1930 atravesó a pie hasta España por el pueblo fronterizo guipuzcoano de Irún. ¿Irún? ¿De Irún? Irún. Tardó varios días en regresar a Salamanca, ¿no? Pasó por San Sebastián, Bilbao, Valladolid, y dice, cuando por fin llegó a Salamanca, su recibimiento fue apoteósico. Por fin volvía el rector. Unamuno tenía muchos enemigos, pero mucha gente veía también en don Miguel al rector, al hombre luchador, aquel hombre que había sufrido pena de destierro y procesos judiciales por defender el país contra aquellos que él consideraba que llevaban el destino de España hacia un camino que no era el correcto. Durante su estancia en tierras extrañas, extrañas, ponen aquí extranjeras, no dejó de producir, ¿no? Entonces escribió también Sombras de Sueño, Tulio Montalbani y Julio Mancebo, el hermano Juan o el mundo del teatro, Fuerteventura a París, un libro de poesía, Romancero del destierro, y La agonía del cristianismo. Después la situación política en España cambió. El rey salió hacia el exilio y se proclamó la Segunda República. El propio Unamuno fue el encargado de anunciarla en Salamanca. En este año de 1931, no solo el sistema político español cambió, también la situación de Unamuno volvió a normalizarse. Volvió a parecerse aquel estado de reconocimiento y de popularidad que dejó atrás el mismo día de su destierro. En 1931, Unamuno publicó otra novela que alcanzó gran reconocimiento, San Manuel Bueno, Martir y tres historias más. Además fue nombrado alcalde presidente honorario del primer ayuntamiento de la Segunda República en Salamanca. Volvió a ocupar la rectoría que la habían arrebatado y fue nombrado de nuevo rector de la Universidad de Salamanca. Dice que se publicó, se habló de él en el New York Times de su nuevo nombramiento. y dice que fue un regreso que alcanzó todo el país. Que su obra había empezado a ser traducida en países como Francia e Italia, en el continente americano. Incluso él colaboraba con algunos diarios como en La Nación, el diario argentino. Después fue nombrado doctor Oniris por los franceses. Oniris. Honoris causa. Honoris causa por la Universidad Francesa de Grenoble. En la Universidad de Oxford también hizo, le dieron otra medalla. Vaya. Y después dice que había entrado de nuevo en la vida política del país con todas sus esperanzas puestas en la nueva república de la que en los dos últimos años de su vida acabaría desilusionándose. Don Miguel seguía presente en la vida pública. No, aquí no lo voy a poner. Y en 1935 fue nombrado ciudadano de honor de la república y recibió entre grandes festejos y fue recibido. En 1934 lo mandaron a jubilarse de su cátedra. Pero igual fue nombrado rector perpetuo de Salamanca. Y después hubo el último y entonces después está realizando su deseo de inmortalidad. Sí. Sí, este lo consiguió, ¿no? Se lo trabajó, lo consiguió. Se creó en la universidad un nombre, una cátedra con su nombre. Pero Unamuno volvió a levantarse y rebelarse contra lo que no le parecía bien y denunció al gobierno de la república. Este levantamiento contra la autoridad produjo una nueva destitución. Esta vez el gobierno destituyó a Unamuno como rector perpetuo y anuló la creación de la cátedra que llevaba su nombre. En abril de 1936 don Miguel ya estaba enfermo y distanciado de sus amistades por haber apoyado a los militares que posteriormente se alzaron el 18 de julio del 36 aunque posteriormente fue repudiado en Salamanca por republicano. El claustro unánimemente decide retirar su confianza a don Miguel de Unamuno y pedir al general Franco su destitución como rector perpetuo de Salamanca que le destituyó el 22 de octubre mediante decreto. Y bueno y después hay la anécdota esa de la película de de la película de Amenabar ¿no? que mientras duré la guerra que se ve que lo lo tenía que participar el 12 de octubre a la conferencia o al discurso sobre con el general Mian Astray para el Día de la Raza y donde él entonces no pensaba hablar pero al final se levantó y habló ¿no? Y entonces dijo dijo la nuestra es una guerra incivil nací arrullado por una guerra civil y sé lo que digo vencer no es convencer y hay que convencer sobre todo y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión el odio a la inteligencia y entonces ahí como la película se ve que estaba sentado al lado de la mujer de Franco y que la mujer de Franco lo sacó porque un poco más y lo abucheaban tanto al señor mayor y ahora acaba de salir justo ahora no sé si habéis visto en el periódico un nuevo documental sobre la vida de Unamuno que por suerte no he visto porque si no eso seguiría que dice que quizás hay nuevos datos y dicen que quizás fue asesinado pero bueno era un señor muy mayor ¿no? Bueno y está esta película de Amenábar que se estrenó hace sí lo que lo comenté ¿no? pero que ahí él dice la película era enfermo me parece ¿no? Estaba enfermo estaba enfermo la película la muerte parece la causa la causa de muerte su enfermedad exacto pero con esos nuevos documentos que han recibido ahora han hecho un nuevo documental que no pude ver y que supuestamente están diciendo que aquí quizás haya sido asesinado ¿no? pero bueno digo entonces nos quedan algunos poemas y murió murió en su casa el último día del año de 1936 36 ¿no? en Nochevieja que después digo porque después lo tacharon de entonces de un lado lo tachaban de rojo y del otro lado lo tachaban de de facha ¿no? entonces claro entonces vamos a ver me tocaría a mí junto a la laguna del Cristo de la Altehuela de Elina ¿correcto? ok de acuerdo noche blanca en que el agua cristalina duerme queda en su lecho de laguna sobre la cual redonda llena luna que ejército de estrellas encamina vela y se espeja una redonda encina en el espejo sin rizada alguna noche blanca en que el agua hace de cuna de la más alta y más honda doctrina es un rastón del cielo que abrazado tiene en sus brazos la naturaleza es un rasgón del cielo que ha posado y en el silencio de la noche reza la oración del amante resignado solo el amor que es su única riqueza muy lindo muy lindo la oración del ateo oye mi ruego tú Dios que no existes y en tu nada recoge estas mis quejas tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño no resistes no resistes a nuestro ruego de nuestro anhelo vistes cuando tú de mi mente más te alejas más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama endulzó me noches tristes qué grande eres mi Dios eres tan grande que no eres sino idea es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte sufro yo a tu costa Dios no existente pues si tú existieras existiría yo también de veras nuestro secreto no me preguntes más es mi secreto secreto para mí terrible y santo ante él me velo con un negro manto de luto de piedad no rompo el seto que cierra su recinto me someto de mi vida al misterio al desencanto huyendo del saber y a Dios levanto con mis ojos mi pecho siempre inquieto hay del alma en el fondo oscura cima y en ella hay un fatídico recodo que es nefando franquear allá en la cima brilla el sol que hace polvo al sucio lodo alza los ojos y tu pecho anima conócete mortal más no del todo y está bien este pasó se preocupó toda la vida ¿no? Cruz pasasteis como pasan por el roble micro micro pasasteis como pasan por el roble las hojas que arrebata en primavera pedrisco intempestivo pasasteis hijos de mi raza noble vestida el alma de infantil euskera pasasteis al archivo de mármol funeral de una iglesia que en el regazo recogido y verde el Pirineo Vasco al tibio sol del monte se acurruca abajo el vidasoa va y se pierde en la mar un peñasco recoge de sus olas el gemido que pasan tal las hojas rumorosas tal vosotros oscuros hijos sumisos del hogar henchido de silenciosa tradición las fosas que a vuestros huesos puros blancos les dan de última cuna lecho fosas que abrió el cañón en sorda guerra no escucharán el canto de la materna lluvia que el helecho deja caer en vuestra patria tierra como celeste llanto no escucharán la esquila de la vaca que en la ladera al pie del caserío dobla su cuello al suelo ni a lo lejos la voz de la resaca de la mar que amamanta vuestro río y es canto de consuelo fuisteis como corderos en los ojos guardando la sonrisa dolorida lágrimas del ocaso de vuestras madres el alma de enojos y en la agonía de la paz la vida rendisteis al acaso ¿por qué? ¿por qué? jamás esta pregunta terrible torturó vuestra inocencia nacisteis nadie sabe por qué ni para qué ara la yunta y el campo que ara es toda su conciencia y canta y vuela el ave oroid utat pedís vuestro recuerdo y una lección nos dais de mansedumbre calle el por qué vivamos como habéis muerto sin por qué es lo cuerdo los ríos a la mar es la costumbre y con ella pasamos Virginia el cuerpo canta el cuerpo canta la sangre aúlla la tierra charla la mar murmura el cielo calla y el hombre escucha sobre la palabra la he estado mintiendo y he estado mintiendo siempre es así todo es fantasía y no hay más que fantasía el hombre en cuanto habla miente y en cuanto se habla a sí mismo es decir en cuanto piensa sabiendo que piensa se miente no hay más verdad que la vida fisiológica la palabra este producto social se ha hecho para mentir le he oído a nuestro filósofo que la verdad es como la palabra un producto social lo que creen todos y creyéndolo se entienden lo que es producto social es la mentira y eso bueno que hay muchísimo para leer de un amuno hay muchísimo para leer y además es una escritura muy muy seductora quizás por esa esa honestidad que tiene su escritura que es muy honesto qué tipo tan honesto le pudo su honestidad hay otro poema que se llama La sangre de mi espíritu sí había dos que estaban seleccionados y sabes que están ahí hay triste España de Caín sí estarán en la web entonces sí estarán en la web no que estaban pero hay mucho mucho material yo me he leído Niebla que es así para tener una sonrisa durante toda la novela es como muy tierna y además tiene una inteligencia porque el el prota que es un pobre hombre pero lo hace al final de la novela encontrarlo con con un amuno y entonces como que se vienen a pelear pero yo me quiero suicidar y un amuno dice tú no te suicidarás porque no quiero que te suicides y ahí que hace todo un juego ahí con él el escritor y el personaje justamente por eso de la inmortalidad que el otro viviera más que él no sé qué bueno en fin que es muy atractivo y además muy humilde también y rompe muchas esquemas porque de vez como habla de la mujer como habla de la vejez digo que tiene una que se ve que no fue leído digo que es un autor de esos que no no ha sido leído como tantos otros siempre tiene el interlocutor ¿no? con el que habla con el que piensa a los otros ¿no? su maestro esa poesía social ¿no? total sí es un maestro me gustaron mucho los soliloquios ¿no? ¿tú leíste ese? no has traído un extracto ¿no? y me ha llamado mucho la atención me lo voy a comprar sí soliloquios y conversaciones que tiene ¿no? y que habla de todos los temas nuestras mujeres tienen un tema nuestras mujeres y la verdad que siempre hay algo no sé a mí me pareció así un autor a mis lectores escribe a sus lectores bueno no sé podemos cerrar para hoy y seguir para el próximo día un autor recomendable sí sí la verdad que un autor recomendable pero a mí me hizo acordar todo el tiempo a Tierno Galván otro español culto ¿no? culto ahí llevando Madrid ¿no? adelante sí que tuvieron nombres buenos ¿no? nombres valientes también claro es un hombre valiente ¿no? sí digo que después en las biografías suelen poner mucha hacer hincapié así sus preguntas que se hacía con lo religioso ¿no? sí cómo cómo pensar cómo pensar al hombre frente a eso dicen que la mujer de Franco lo ayudó porque por los poemas religiosos era una era una seguidora lo leía claro porque hay muchos poemas que yo no he seleccionado pero muchos poemas que dirige a Dios ¿no? que tiene toda una conversación también con Dios pero qué bueno ves hay que escribir de todo porque te puede salvar la vida ¿no? qué bueno para salvar la vida yo pensaba después para para después porque eso para eso te tienen que leer ¿no? que en esa época ves era un tipo muy conocido todo el mundo leía Unamuno qué bueno muy bien sí ¿puedes decir algo? sí que Belinzón tiene un comentario de su poesía que le hizo Unamuno que se ve que estaba conectado bueno tú nos dijiste ¿no? con no solo con Europa sino Latinoamérica también bueno sabía un montón tonazo de idiomas ¿no? decir que una dimensión griego qué cosa sánscrito sánscrito yo sé que es difícil ¿no? qué cultura bueno sabía un poco digo yo porque hablarlo fue perfecto pero qué cosa ¿no? sí muy difícil hablar perfecto esa isla esa isla esa isla donde fue al destierro Fuerteventura Canarias ¿qué es una isla de España? Canarias Canarias ah Canarias podríamos irnos ahora en el confinamiento estar genial hacemos como él nos confinamos en Fuerteventura es verdad de hecho lo de confinar ahí nos ha saltado cuidado cuidado que hay bueno no voy a no vamos a terminar el programa hablando del coronavirus no hay un chiste que circula y que dice hoy habéis dormido no habéis una hora más tenéis una hora más para hablar de mí dice el virus me gusta ser el protagonista bueno hoy el protagonista ha sido Miguel de Manamuno así que todos los poemas toda esta biografía en el número de la revista en la web poesía más poesía punto com al que demás te puedes suscribir te llega gratuitamente los nuevos números que salen puedes ver el programa de televisión ahí así que cada jueves el nuevo número en Grupo Cero Televisión y en la web de poesía más poesía así que síguenos seguimos muy bien hasta la próxima pues nos vemos la próxima chao 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 esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica Grupo Cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org